Seguimos en De Una, acá a Porta de Universidad. 20 puntos de Sartorelli, 8 puntos de Academos. Tiene un caracho gratuito. Ugarreta como anterior. 1, 2, 3, probando. En la primera parte de la universidad, hace poco de 2011. Por ello, ya estuve debatiendo el libro de programas. ¿Por qué quiero formar parte de la universidad? ¿Por qué quiero formar parte de la universidad? ¿Cómo puede resolverse hoy? Citando a Marce Sosa, todas las voces.